Vos me ves a mí, por ejemplo, así, vestido como estoy, con mi aspecto biológico, y cómo pensarías, y no me voy a ofender si lo asumís, que me autopercibo. Mira, por cómo te ves, sí, claro, va a ser, siempre uno piensa con las apariencias, o sea, porque uno como humano es superficial. Entonces, la primera, así, como sin verte y sin conocerte, te digo, ya, tú eres un hombre heterosis. Bien. Pero... Pero podría ser una mujer lesbiana con actitudes socialmente atribuidas a los hombres, e incluso cierto machismo internalizado. Sí. ¿Crees que las medidas que se proponen, por ejemplo, o de las que se hablan, al menos como implementar el lenguaje inclusivo, los cursos de deconstrucción, podrían ayudar a que las problemáticas de las mujeres comiencen a disminuir? Encuentro que no ayudan a disminuir la problemática, pero sí informan bastante. Entonces, es una ayuda de todos modos. ¿Informan estas políticas que se pueden implementar con la finalidad de...? De que no haya ignorancia en el tema. ¿Y crees que, por ejemplo, un criminal, un asesino de mujeres, un golpeador, un abusador sexual, podría informarse con estas políticas y capaz cambiar su comportamiento? No, yo creo que no. Y entonces, ¿para qué sirven esas políticas? Ahora recién nos están dando un poco de libertad a las mujeres, cosa que antes no se veía. Pero... ¿Qué libertades no tenían antes de... recientemente? El sueldo igualitario al hombre, todavía no se ejerce de igual manera. Si en el mundo profesional la mujer gana menos que el hombre, ¿no sería esto un beneficio para la mujer dentro de las reglas del mercado? Es decir, un empresario, si tuviera que elegir entre pagarle más a una persona o a otra por exactamente el mismo trabajo, ¿no le convendría contratar netamente a mujeres y dejar a los hombres de lado? Sí, pues si tú lo planteas así, claro. ¿Vos a qué contratarías? ¿A que cobra más o a que cobra menos? A que cobra menos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Vos, por ejemplo, cómo te auto-percibís? Eh... No sé, hombre heterosexual, pero no sé... ¿Cómo un hombre? Sí. ¿Y vos cómo sabés a ciencia cierta que sos un hombre? Por la estructura social, quizá por la influencia, los estímulos que he tenido, me siento como... Me puedo definir así, pero más que no soy una persona... Claro, pero con los estímulos y la influencia social, podrías estar justamente sesgado en tu identidad, porque todo lo que lleva a tu identidad y auto-percepción estaría condicionado por el sistema en el que fuiste criado. Sí, totalmente. Yo soy solamente un reflejo de lo que he vivido. O sea que, según las teorías de género, podrías ser una mujer y no saberlo. No estaría seguro. No estaría seguro. ¿Vos me ves a mí, por ejemplo, así, vestido como estoy, con mi aspecto biológico, y cómo pensarías, y no me voy a ofender si lo asumís, que me auto-percibo? Mira, por cómo te ves, sí, claro, va a ser... Siempre uno piensa con las apariencias, o sea, porque uno como humano es superficial. Entonces, la primera, así, como sin verte y sin conocerte, te digo, ya, tú eres un hombre heterosis. Bien. Pero... Pero podría ser una mujer lesbiana con actitudes socialmente atribuidas a los hombres. E incluso cierto machismo internalizado. ¿Sí? Sí, la verdad es que, si ya tengo confianza contigo, te conozco y todo el tema, y si ves que a lo mejor yo te estoy... porque lo asumí y nunca lo hablamos y nunca lo conversamos, obviamente puedes hablarme y decirme como, oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo me identifico como mujer, yo... me gustan las mujeres, o sea... y me identifico así, y todo eso, bien, yo no te voy a derrotar como más o menos, porque al final sigues siendo persona y mereces el mismo respeto si fuera hombre hetero... cis o hombre hetero trans, o da lo mismo, o sea, te hace feliz, te respeto como persona y al final me da lo mismo. ¿Y no crees que igualmente mi autopercepción estaría absolutamente condicionada por el sistema, mi crianza e incluso el género que se me asignó al nacer? Oye, el... sí. Yo te veo y te pido disculpas si me equivoco por asumir lo que percibo a través de la evidencia observable y pienso que sos una mujer, ¿estoy equivocado o estoy en lo cierto? No, es correcto, me identifico como mujer. ¿Y cómo sabés que tu identificación y tu autopercepción es la correcta? Porque he hecho un ejercicio de conocerme, de percepción. Pero, perdón, ¿la percepción no estaría justamente condicionada por el sistema bajo el que vivís, cómo ha sido criada y el género que se te asignó al nacer? Uno piensa que sí, pero cuando tú haces ese ejercicio de conocerte a ti mismo, saber qué te gusta, qué no te gusta, con qué estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo y tener el espacio para experimentar con las cosas que mi familia por lo menos me ha inculcado mucho ese espacio libre en donde yo puedo experimentar lo que yo quiera, uno llega a la conclusión que la verdad me siento mujer, me identifico como mujer, la verdad es que me gusta así y obviamente no se condiciona el tipo de ropa que use o como me plante porque llevo pelo largo o lo que sea. ¿Crees que de todos modos, ya que estamos hablando de justamente estos ejercicios que tienen que ver con la subjetividad y que estamos dentro de un sistema, ¿crees que existe al menos la mínima chance de que seas un hombre y no lo sepas? No, la verdad. ¿Por qué? Porque no me con... no... No me con... no... No me con... no... ¿Cómo te lo puedo decir? Es algo tan interno dentro de mi psicología, de que es algo... ya he hecho terapia de esto. Si yo me auto percibiera como un perro dálmata, ¿vos respetarías mi decisión? Es que yo considero que si la persona, si la especie es feliz y no le hace daño al resto ya... O sea que si no nos basamos en la evidencia observable biológica, quizás yo podría ser un perro dálmata y vos no lo sabrías. Sí. Vayan a estudiar. Vos dijiste recién que lo personal tiene más peso que lo biológico. O sea, para mí sí. Pero yo no puedo llegar a imponer en otra persona que considere lo mismo. Yo me podría sentir una chica de 8 años verdaderamente, a pesar de ser biológicamente un hombre de 38, y tendría más peso que mi biología. Si lo sientes así, yo me imagino que sí. ¿Y vos me respetarías? Si yo me sintiera así. Sí. ¿Y si yo, sintiéndome una chica de 8 años, quisiera tener un noviecito de 9? Yo creo que eso socialmente no es aceptable. Bueno, pero hace unos años tampoco era socialmente aceptable que un hombre se autopercibiera como mujer. Ya, sí es correcto, pero no... O sea, encuentro que el tema de la edad ya... ¿Por qué? La edad es meramente un constructo que tiene que ver con el tiempo. Es mucho menos importante que la biología, que realmente marca hasta la anatomía y los genes de una persona. No, sí. ¿El género depende de la autopercepción o de la biología? De la autopercepción encuentro yo. ¿Y a quién qué pensamos? También. O sea, es que... Sí, depende de cómo quiere que uno lo vean y cómo quiere que uno lo traten. Depende de cómo quiere uno que lo vean y cómo quiere uno que lo traten. Supongamos, y esto no es para hacer una broma ni mucho menos, hay casos reales. Voy a mencionar un caso en el Reino Unido de Spot. Un señor inglés que no es más un señor, es un perro dálmata. ¿Lo respetamos? ¿Respetamos su autopercepción? Sí, por supuesto. Yo creo que... O sea... Sí... En Canadá, en Canadá hay un señor de 53 años, que ya no es más un señor de 53 años, se autopercibe como una chica de 8 años. Es el caso de Stephen Neal. Adoptó de una familia, de hecho. ¿Qué hacemos? ¿Respetamos su identidad o lo mandamos al loquero? Lo respetamos siempre y cuando no rompa los límites. ¿Cuáles son los límites? No sé, por hacer cosas malas. Hacer cosas malas. ¿Lo respetamos o no lo respetamos? O sea, sí, o sea, lo mismo. Si ya una familia lo adoptó y supo entenderlo. ¿Y es totalmente normal? Sí, obviamente. Es totalmente normal. ¿Quiere hacer una vida normal de una chiquita de 8 años? ¿Conoce un chiquito de 9 y quiere jugar con él? Ya, eso sería... ¿Quiere jugar solamente también? Solamente, sí. Con juguetes y todo. O sea, mientras no quiera tener un noviecito... ¿Y por qué no puede tener un noviecito? Si él se autopercibe así. ¿Sería discriminar? Sí, sería discriminar, pero es que igual... No sé, un encuentro raro. ¿Pero estaría bien discriminar ahí? Es que discriminar en sí no está bien. Salvo que quiera tener un noviecito. Por ejemplo, yo te digo que soy una mujer, suponete. No, no es el caso, pero te digo que vos me respetarías. Sí, ¿por qué no te respetaría? Suponete, no quiero que caigamos en estereotipos ni discriminar a nadie, sino tratar temas que son reales y que existen. Esto pasó en Inglaterra. Hay un señor que se autopercibe como un perro dálmata. Elige él, lo viste, elige comer comida para perros y él dice que es un perro. Es su autopercepción. ¿Lo respetamos también? Sí. Y el último caso, el de Stephen Knee, un señor de 53 años que ya no es un señor, hoy se autopercibe como una chica de 8 y fue adoptado por una familia. A mí no me perjudica, se ríe el cámara, no sé por qué, nosotros acá respetamos la autopercepción de cada uno. A mí no me perjudica, a uno te perjudica si él quiere ser una chica de 8 años. ¿Lo aceptamos? Sí, o sea, si quiere ser una chica de 8 años. ¿Qué pasa si quiere tener un noviecito? Eso es la... ya ahí está complicado, pero ya ahí no es... no me afecta a mí, sino a los demás. Pero lo mismo que te decía de como sociedad, uno tiene que preocuparse también de esas cosas. Como llegar a un extremo de, ok, yo me identifico como... me puedo identificar como cualquier cosa, pero ya llega un punto donde si ese señor quiere tener un noviecito, un pololo, una parejita, porque tengo 8 años y jugamos a la familia, ya es un poco alarmante. Y también tiene que venir detrás una ayuda psicológica, lo mismo que digo, hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia, porque cuando uno se empieza a cuestionar estas cosas, lo mejor es tener una atención profesional, alguien que te apoye y te respalde, y no. O sea que hay algunas autopercepciones que podemos respetar y hay otras autopercepciones que tenemos que mandar a terapia. El fascismo es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Pero venga a debatir, mi amigo. Pero venga a debatir, no corra. Venga, se va, se va. Pero amigo, debata. Venga, venga, no señale como los fascistas. No persigas, no persigas. ¿Me seguís? Sí, este día es un filtro, soy un fanático. Bueno, gracias. ¿Me vas a conocer que nos sigamos? Sí, sí, claro, claro. Que te seguimos varios días. Gracias. Ahí en la marla y todo eso. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Gracias por lo que viste aquí. De día y noche en el filtro. Ah, hoy estoy de vuelta. Sí. ¿Hoy de nuevo? Ah, bueno, no me lo pierdo, de luna fue, sí. Qué gusto verte, conocerte. Siempre te veo también con Santiago Alarcón ahí. Sí, con Santi, por supuesto. Sí, con Santiago también, sí. Si no, un gusto. Gracias por eso. ¿Qué pensás de la cantidad de indigenismo que hay en la nueva Constitución? Pueblos originarios, etcétera. O sea, con respecto al pueblo mapuche sería. Por ejemplo, el pueblo mapuche. O sea, que implementen cosas con respecto al pueblo, que existió igual a principios de todo. Sí, lo considero, bueno, bueno, sí que tengan igual opciones. Igual se le quitaron tierra o pelea, entonces, sí. Se le quitaron tierras a los mapuches, ¿sí? Sí. Sí, o sea, bueno, todo lo que tienen con expropiación, aparte de eso, más... Pero los mapuches también le quitaron tierras a las civilizaciones anteriores a ellos. Sí, igual como todas las civilizaciones. Claro. Yo las miro a ustedes y les pido perdón si las ofendo, pero asumo a través de la evidencia observable que son mujeres. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Te autopercibís como mujer. Sí. ¿Pero crees que eso es una construcción social o tiene que ver con tu sexo biológico? No me siento hombre, no es algo que vaya a ir conmigo psicológicamente. ¿Y tuviste que hacer el ejercicio para llegar a esa conclusión? Sí. Sabes que uno tiene que planteárselo, ¿no? No es como, oye, y si soy hombre o si soy mujer o si la verdad soy, no sé, cualquier cosa. Tú tienes que preguntártelo porque al final la vida es cuestionarte todo. Hay que cuidar, negro. Si es una construcción social, ¿no? Y pasa por la subjetividad y la autopercepción y la identidad de uno mismo. ¿Cómo sabemos que nuestra autopercepción no está condicionada por el sistema bajo el que vivimos, por el sexo que se nos asignó al nacer y por la crianza que hemos tenido que nos ha llevado a autopercibirnos como varones y mujeres? ¿Cómo era la pregunta? Básicamente, ¿cómo saben ustedes que son mujeres? Básicamente, ¿qué pensás de lo que está pasando en tu país con respecto de la nueva constitución chilena? ¿Con respecto a la nueva constitución? Bueno, la verdad, para un país como Chile, se supone, debería ser como un gran cambio igual. De hecho, como que ya solamente al pasar de esa parte a por lo menos tener como la opción de elegir la UBAS que uno quiera, es súper bueno. ¿Cuál sería la elección que vos tendrías? Para mí, pucha, yo creo que, no sé, a lo mejor a la gente me molesto porque igual yo sé que hay gente que tiene pensamientos distintos, pero para mí yo aprobaría. ¿Vos aprobarías? Sí. ¿Cuál es la parte que más te gusta como para decir, bueno, yo quiero que esto se apruebe? Yo creo que la parte que así como, lo que me tiene más como esperanzado en sí, es toda esta cosa de la AFP. ¿De la? De las AFP, perdón. ¿Lo de los jubilados? Sí. ¿Sabías que eso se implementó en la Argentina en el año 2008 y hoy los jubilados están cobrando menos que nunca? No tenía ni idea. En Argentina también los fondos eran privados, como lo son ahora, y que también pasaron un proceso de que el Estado se hizo cargo de las pensiones y el problema es que a ellos ya no les queda plata y los jubilados no están recibiendo plata. ¿Qué opináis tú de eso? Que obviamente está mal. Ay, yo estoy adenero. ¿Ustedes no oigan a los hombres? No. Los amo. No. 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 No.